Escúchame bien, mi de amor, te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Cuéntame, ¿por qué estás en YouTube? ¿Por qué te llaman Chapeador? Y también quiero saber, ¿qué haces de tu vida para sobrevivir? Te aseguro que si me mientes, vas a saber quién es Víctor Corleone. ¿Te quedó claro, mi de amor? Bueno, don Víctor, déjeme decirle que estoy en YouTube porque lo encontré de casualidad. No tengo idea por qué me dicen Chapeador, no sé qué significa. Sé que les pica algo y por eso lo dicen. Querrán ser como yo. Y en tercer lugar, yo trabajo día a día, limpio, arreglo, pinto, rompo, hago lo que sea para sobrevivir dentro de lo legal. Así que, respondiendo sus preguntas, don Corleone, aquí seguiré con mi rico matecito. Bye, 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 mil de amor.